¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote un bonito día y que tengas paz hoy comienzo este vídeo haciendo un sorteo, si quieres ganarte esta arma mira el alcance, 1100 metros, no mames ahorita no hacen muchísimo daño pero yo te lo aseguro que Pixonic le va a meter un balance positivo en las próximas actualizaciones ¿Qué tienes que hacer? simplemente suscríbete al canal que ese es el apoyo que necesito deja en tu comentario y de plataforma y cualquier idea o comentario acerca del vídeo para que puedas participar esto se acaba mañana, todos los ganadores van a estar viernes o sábado en la página web pinceladasgraficas.com te doy un consejo que si ganas algo de esto tienes que tener mucha paciencia porque hoy en día hay retraso quizás 15 días, 20 días, hasta un mes he visto que se tardan en entregar las cosas de todas formas si ya ganaste el mes pasado no puedes volver a ganar dos veces seguidas en este tipo de sorteo hoy comienzo hablando de 10 malas jugadas que todo el mundo ha cometido alguna vez jugando Wild Robots es muy fácil, espero que esto te ayude en pulir tu técnica, en entender que eso es muy común quizás tú lo haces, quizás yo mismo lo hago pero la idea es mejorar tu estilo de juego tener mejores resultados al final y cuando llegues a Ligas Altas trates por todos los medios de no cometer esas equivocaciones que es lo que pasa en Ligas Altas, te vas a conseguir a muchísimo tipo de jugador, hay gente que es Full Metal Lover si que tiene repetidos los robots nuevos, no uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro veces hay gente que le gusta tener variedad dependiendo de lo que sucede, ejemplo yo tengo aquí un balicero tengo un tanque fuerte, tengo un asesino de lo que sea Lins, etc. tengo este por acá como último recurso y por acá tengo mi camper, si cada robot tiene una función pero a veces tú te encuentras con muchísima gente que tiene Full Metal en Ligas Altas y aparte utiliza Titanes que están super chetados saber cómo jugar, saber qué no hacer, saber qué evitar es fundamental para que cuando llegues a esas Ligas Altas sin pasar malos momentos, porque no es lo mismo perder contra un hacker, contra gente que tú sabes que está haciendo trampa que perder una batalla donde tú jugaste súper bien, tu equipo jugó súper bien, los enemigos jugaban súper bien y al final el resultado es lo de menos, espero que te guste, no se te olvide el apoyo que te estoy pidiendo suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo, vamos a ver si llegamos a los 50k de suscriptores antes que se acabe el año para hacer un evento especial acá en el canal no chequear la baliza, al momento de sacar un robot nuevo es una equivocación que sigo viendo en Ligas Altas eso afecta a tu equipo y obviamente que afecta a tu cuenta ya que apenas estás saliendo recibes daño y puedes perder incluso hasta tu robot de forma fácil utilizar la habilidad del titán antes de tiempo cuando te enfrentas a otro titán puede significar perder el tuyo de una forma muy pero muy fácil fíjate como él se ve obligado a colocar el escudo y yo coloco el escudo después para tener esa ventaja de segundos y llevarme una kill al final del encuentro face to face comenzar con camper en mapas pequeños es significado de perder la batalla muy fácil fíjate minuto 7 se mete un Fenrir a tu casa y todo tu equipo sin excepción está campeando esto funciona solamente en ligas bajas pero en ligas altas donde te vas a conseguir con cosas ultimate con cosas meta y con gente que usa hats comenzar con camper no es la mejor opción simplemente debilita la partida y terminas perdiendo en menos de tres minutos no sabes cómo funcionan las habilidades de los robots que están en tus ligas te vuelve víctima de cualquiera que aproveche eso fíjate como el tifón se vino confiado y con el ocho coche yo lo empujo al precipicio el pierde su primer robot en menos de un minuto y yo me llevo una kill muy fácil algo que tienes que evitar en ligas altas es ser predecible que es esa vaina pues que el enemigo sepa qué pasos o qué acciones vas a hacer en los siguientes segundos fíjate como ese escorpión yo lo veo que se van a teletransportar hacia otro lado y yo simplemente aprovecho la oportunidad de acercarme al punto donde yo sé que va a volver y hacerle daño incluso puedo llegar a destruirlo esto pasa con chenlou esto pasa con imugi esto pasa con muchísimas otras combinaciones y fíjate como el escorpión no se esperaba esto y terminó siendo cazado el cazador muchísima gente no le da valor a las dos primeras balizas al inicio de las partidas y son las más importantes para no quedar tan abajo y para quedar con un mejor resultado al momento de tener daños bajos fíjate ese nether como puede ir por la primera baliza luego va por la segunda y luego se lanza a la baliza central vas a ver el resultado que lo va a beneficiar y muchas veces alguien te gana a ti por tema de balizas y tú quedas por debajo a pesar de que hiciste más daño que esa persona fíjate este resultado para que lo tengas en mente él se hizo tres balizas y los demás cero tienes algo meta pero no sabes quién es el counter quién te puede joder en pocas palabras es otra equivocación que veo en ligas altas fíjate este links seguro que está confiado de tener sigilo eléctricas que tienen mucho dps pero el shell es el asesino perfecto de esa combinación nos llevamos esa kill y mira a qué hacemos la kill y luego el amigo dile enojo simplemente saca un robot ahí lo sacó y se destruye eso es consecuencia de no saber cuál es el counter de tu robot otra equivocación es no cambiar de flanco imagínate esta situación tienes dos enemigos encima de tu casa tú estás recibiendo daño mira yo utilizo el edificio para tratar de esquivar cualquier daño por ese lado porque hay un camper pero ese ocho coche a pesar de que nosotros tenemos ventaja numérica acá él decide lanzarse simplemente la idea es cambiar de flanco irse por la baliza y tratar de beneficiar al equipo de esa forma totalmente mal jugado acá de los chocochis y esto es muy común más común de lo que debería pasar en ligas altas todos los mapas tienen edificios o algún tipo de obstáculo que lo puedes utilizar para cubrirte en el momento de que te estén atacando fíjate como este ángel utilizó la habilidad para salvarse pero no se fue detrás el edificio para tener ventaja y obligarnos a ir por él y recibir nosotros daño ir por la baliza central sin ver qué está sucediendo qué enemigos hay en el centro es una equivocación que cometen muchas personas en ligas altas fíjate que yo antes de sacar ocho coche y me asomé y cheque que había y luego que se limpió la zona pude ir a la baliza central esta es la forma adecuada para que no se ha destruido tu robot y mira este otro ejemplo ya cuando tengo la baliza controlada yo ejemplo retrocedo porque veo que los mismos enemigos se vuelven a lanzar al medio recibiendo muchísimo daño como que si nosotros fuésemos fantasmas y al final esto demuestra que es una equivocación ir por el centro de la baliza sin ver hacia los lados que enemigos tengo quien me va a hacer daño podría o no podría simplemente regalo los robots nunca ataques la base enemiga cuando no sabes qué clase de titanes o robots o armas tiene ese enemigo fíjate acá como yo estoy tratando de recuperar la baliza del centro pero por alguna razón el titán este que está muy bien cubierto en el centro se lanza por mí yo me cubro con una nave nodriza y él termina perdiendo su titán porque se confió y pensó que no había más titanes en mi base qué типа pero sí Gracias por ver el video.